El restaurante Addictive Wine and Tapas prepara 250 bandejas de pasta a la boloñesa para dar de cenar al personal del Hospital Lincoln del Bronx. Forma parte de la iniciativa del chef José Andrés de ofrecer comida a los hospitales públicos de Nueva York y al mismo tiempo evitar la quiebra de una veintena de comedores. Mira, hemos trabajado con más de 250 restaurantes hasta el día que literalmente nos da mucho orgullo decir hemos salvado a más de 250 restaurantes de que cierren. En el último mes la ONG de José Andrés, World Central Kitchen, ha ofrecido a los 16 hospitales públicos de la ciudad unas 30.000 comidas al día preparadas en 20 restaurantes de la ciudad a los que se les paga entre 6 y 8 dólares por plato. La iniciativa, subvencionada por un fondo de casi 6 millones de dólares del Departamento de Salud de la URBE, arrancó a finales de enero y concluye este viernes coincidiendo con una tímida reapertura de los restaurantes que desde el pasado 12 de febrero ya pueden ofrecer sus platos en los salones interiores, aunque con una capacidad reducida. En el centro hospitalario de Owen Harrison, Queens, situado en medio de una de las áreas más golpeadas por la COVID-19 en el inicio de la pandemia, la ONG ofrece comida a unas 3.000 personas que suelen recoger su bandeja cuando comienzan su turno entre una opción con carne, otra vegetariana y una tercera apta para judíos y musulmanes practicantes. El director adjunto del hospital, Anthony Yersenbuski, explica que la iniciativa les ayuda a estar centrados en lo que más les preocupa, los pacientes.